Bueno, a ver, señores estudiantes, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién me puede ayudar? Como sabe decir el señor vicerector, ¿quién dice yo? A ver, ¿qué vimos la clase pasada? No era sobre la biodiversidad y los ecosistemas, dice. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos algunos temas generales sobre el medio ambiente, biodiversidad, ecosistemas, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos conceptos eran fundamentales, ¿para qué? Para que entremos al tema principal, ¿no es cierto? Que es la biodiversidad en el Ecuador, ¿sí? También, ¿qué más vimos sobre el Ecuador? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Entre sus lugares? ¿Cómo entre sus lugares? No te entiendes. Como el páramo, la selva y así, esas partes. Todavía no había regiones naturales. Bueno, ya exactamente, regiones naturales, ¿no es cierto? Que se dividía en cuatro, costa, sierra oriente y región insular. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué es el medio ambiente? Básicamente, el medio ambiente, como les decía, es un sistema global, ¿no es cierto? Constituido por elementos naturales, artificiales, de la naturaleza física, química, biológica, sociocultural, y las interrelaciones que en permanente modificación por la acción humana o natural, que erige y condiciona la existencia o el desarrollo de la vida. En otras palabras, ¿no es cierto? Todas las acciones humanas, todas las actividades humanas que engloba, ¿no es cierto?, de una manera positiva o negativa, ¿sí? Y su interrelación con el medio ambiente, con los demás seres, se denomina medio ambiente. ¿Sí? En otras palabras, lo que todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es el medio ambiente. Pero, básicamente, ¿no es cierto?, cada región, cada país tiene su cuidado. Y en este caso, el Ecuador no es la excepción, ¿no es cierto? Y estamos, o vamos a ver lo que es la biodiversidad en el Ecuador. El Ecuador, como les decía, es un país megacultural, megaétnico y megadiverso. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que tiene diferentes culturas, diferentes etnias y diferentes tipos de plantas y animales. Por lo que le hace un país muy especial, ¿no es cierto? ¿Sí? A pesar de ser un país pequeño, simplemente tenemos muchas cosas. ¿Sí? Y como les dije anteriormente, el Ecuador tiene cuatro regiones naturales. ¿No? Región amazónica, región interandina o sierra, región litoral o costa y región antiinsular o galápagos. ¿Sí? Entonces, estas tres regiones están en el continente. En cambio, la región insular, ustedes saben que está a nivel del mar. Cada una dividido por una región geográfica. ¿Sí? ¿Qué significa la región geográfica? Sí. Dice Juan José Rodríguez que si le puede dejar entrar, por favor, si tenía dificultades con su internet. No tengo ninguna justificación de su representante. Ustedes saben que hay tiempo para entrar, ¿no? Cuando me justifica el representante o la compañera, yo les hago entrar, no más. Gracias. Bueno. A ver, señorita Delgado, por favor, abra el libro en la página 144 y lea qué es la biodiversidad. Mejor dicho, ¿por qué Ecuador es un país megadiverso? Porque el otro ya leímos. ¿Por qué Ecuador es un país megadiverso? Hay varios factores que explican esta inmensa diversidad del país y corresponden a elementos astronómicos, topográficos, geológicos, biogeográficos, climáticos, precipitación y temperatura, ecológicos y evolutivos. Debido a una compleja combinación de todos estos factores, nuestro país se ha estructurado como el medio perfecto para la manifestación de la vida, lo que se expresa en una elevada diversidad biológica, conocida también como megadiversidad. Los 17 países de mayor diversidad ocupan menos del 10% de la superficie del planeta, pero albergan 7 de cada 10 especies reconocidas. El Ecuador forma parte de esta lista. ¿Continúo? Sí, sigue nomás. Ecuador está situado en el cinturón tropical del planeta, sobre la línea equinoxial, con territorios dispuestos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, por lo que recibe radiación solar y alta luminosidad que se interpreta en 12 horas de luz diaria durante todo el año. Por otro lado, y debido a su singular posición geográfica, Ecuador también forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, donde hay una intensa actividad tectónica y volcánica. La existencia de importantes zonas de subducción ha provocado que la cordillera de los Andes atraviese el Ecuador, fraccionándose en dos ramales, occidental y oriental. En la mitad de ambas cordilleras se ubica el callejón interandino. Esto faculta para que el Ecuador exista territorios desde los 0 hasta los 6,300 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, nuestro país se divide en cuatro regiones naturales, cada uno con múltiples pisos altitudinales, zonas de vida y barreras geográficas. Las planicies occidentales o región costa, en el centro la zona altoandina o región cierre, la región amazónica, el oriente y el archipiélago de Galápagos o región insular a mil kilómetros del continente en el océano pacífico. La región amazónica ecuatoriana, a su vez, tiene dos zonas conocidas como alta amazónica y llanura amazónica. Ya, muchas gracias. Vean, por eso es importante, ¿no? Por esta distribución que tiene el Ecuador. ¿Alguien ha oído la palabra qué significa endenismo? O endémico. Propio. Exactamente. Endémico significa propio, ¿no? ¿Qué significa que el Ecuador tiene flora y fauna propia? Sí, que solamente le podemos encontrar aquí en el país, no podemos encontrar en otros países. Vean, una de estas era, ¿se acuerda? El solitario George, la tortuga, ¿no es cierto? La tortuga terrestre era la única que encontrábamos aquí en el país. Vean, entonces eso significa endémico, sí, que es propio. La distribución geográfica, ¿no es cierto? La ubicación tanto del país hace que nosotros tengamos especies únicas de orquídeas, vea de anfibios, ¿sí? Eso hace que la gran variedad haga que exista en nuestro país. Pero vean, la distribución que tenemos nosotros, ¿no es cierto? No solamente en provincias, hace que también se haga una distribución a nivel de parques nacionales, ¿sí? Sí, y reservas ecológicas. Vean, tenemos un gran sinnúmero de parques nacionales en todo el Ecuador, desde como se dice, desde el Carchi al Macará. Sí, vean, tenemos un montón. El parque es un parque nacional Sumaco, Yasuní, Sangay, el Podocarpus, Yakuri, Cajas, Machalilla, Yanganates, Cotopaxi, Cayambecoca, Galápagos. Son parques nacionales. Pero así también tenemos reservas ecológicas, ¿sí? Vean, la ecológica antizana, Cayapas, bueno, en fin, tenemos un montón de zonas protegidas que nos ayudan a preservar, ¿sí? Las distintas especies, ¿no es cierto? Por eso se forman los diferentes parques y reservas ecológicas. Ustedes saben que las características de estos es simplemente que aquí no se puede cazar, ni pescar, ni hacer algunas actividades de este tipo, ¿no? ¿Para qué? Para poder preservar las distintas especies. Vean, por esta situación el Ecuador es biodiverso por naturaleza. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no es cierto? Vean, que la ubicación del Ecuador, que lo encontramos a nivel de la línea equinoxial, ¿no es cierto?, tiene las diferentes regiones, costa, sierra, oriente, región insular, cada uno con diferentes características. Vean, y no solamente hablando de su población, mejor dicho de su población en flor y fauna, sino también del tipo de gente, ¿no? Vean, la gente también en las diferentes regiones son diferentes, pero la amabilidad que tiene esa gente hace que nuestro país también sea único, ¿no? En la región costa, las personas costeñas, los serranos, los del oriente, vean, son personas cálidas, por eso también el país ha sido, ¿no es cierto?, es atractivo para el turismo. Pero vean, esto lo que hace básicamente el turismo. Vean, en la biodiversidad del Ecuador, ya entrando directamente a este campo, ¿no es cierto?, vean, el Ecuador es uno de los países más ricos del planeta, en términos de diversidad biológica, posee además de una importante diversidad cultural, como ya les dije. El país es considerado como uno de los 17 países megadiversos, ¿sí?, porque tiene diferentes situaciones. En cuanto a sus características físicas, el Ecuador está ubicado al noroeste de América del Sur, su superficie es de 256.370 kilómetros cuadrados. Aquí el dato, si su población estamos ya ahorita en la actualidad, ya tenemos casi 17 millones de habitantes, tiene las cuatro regiones, ¿no es cierto? Vean, Costa Sierra y Oriente, siendo la mayor región, es la región del oriente. Pero vean, qué ironías de la vida, ¿no?, que a pesar de que es la región más grande, es la región menos privilegiada, ¿no es cierto? Me permítanme un ratito, por favor. Entonces, les indicaba, ¿no es cierto?, que la región oriental, vean, a pesar de ser la región más grande, es la menos privilegiada, ¿no es cierto? Y de ahí sale la mayor riqueza del país, que es el petróleo, pero es la menos desatendida, ¿sí? Vean. En cuanto a las más características que tenemos aquí en el país. Vean, aquí tenemos una diapositiva. Vean, aquí tenemos, según las precipitaciones que encontramos en la región litoral, región interandina, en la región amazónica, en la región insular. Como ustedes pueden ver, la que tiene mayor número de precipitación es en la región insular, debido a las corrientes que tiene ahí, ¿no? Sí, las corrientes marinas hacen que llueva en mayor cantidad en las Islas Galápagos, así como en la Amazonía, también hay una mayor humedad, ¿no? Por la flora, por la fauna y la flora que tiene, ¿no? Específicamente por la flora, flora, perdón, ¿sí? Entonces hace que tenga mayor cantidad. En la región, vean, también tenemos características de la biodiversidad. A ver, señor Escudero, por favor, ayúdame a leer, donde dice características de la biodiversidad. Características de la biodiversidad litoral. Flora, manglares, selva pluvial, plantas serófitas y gramínea. Fauna propia del trópico, son típicos de los monos, aves, anfibios. Hábitan llanuras del clima cálido seco y cálido húmedo. Interandina, flora muy variada de acuerdo con los pisos climáticos, que escasa vegetación hasta frondosa o bosques. Fauna, mamíferos, osos de anteojos y roedores, aves, cóndor. Hábitat muy variado de acuerdo con los pisos climáticos. Amazonía, flora, vegetación exuberante, mayor reserva forestal. Fauna, aves de vistosos plumajes, gran variedad de insectos. Hábitat del clima cálido húmedo. Tipo tropical, cubierto de, ahí ya no se le nota. Insular, flora, cactus, polo santo, acacias, árboles de margarita. Fauna, tortuga gigante, iguanas, pinzones, camarón, etcétera. Hábitat. Cormorán, cormorán, no camarón. Ah, es que no se le ve muy bien, dicen. Bueno, tranquila. Las corrientes oceánicas determinan dos estaciones frío o de Garúa y otra cálida. Bueno, vean que ustedes saben las características que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Ven, de estar principalmente en la zona tórida, línea ecuatorial, estar ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Hace que cada zona de nuestro país nos ayude a tener diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? Pero eso, como les dije en la clase anterior, se debe a factores, ¿no es cierto? A tres factores principales. Sí, son tres. ¿Alguien me puede ayudar a recordar esos tres factores? La temperatura, altura y pluviosidad. Exactamente, ¿no es cierto? Vean, por eso nos ayudan a tener mayor o menor cantidad de flora y fauna. Aquí prácticamente no tenemos zonas desérticas, ¿no? En ciertas partes de Loja creo que sí hay, pero la mayoría del país, sí, se caracteriza por ser zonas bastantes buenas, tanto para el cultivo, ¿no? Vean, y por eso también hace que nuestro país sea uno de los más ricos a pesar de ser tan pequeño, ¿no? Somos el país más pequeño en Sudamérica, prácticamente, vean, pero tenemos gran cantidad y biodiversidad que nos han hecho acreedores de muchos premios, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta es aquí, señores, señoritas, estudiantes? Entonces, ¿en cuántos a las especies? Vamos a ver, vean, más o menos tenemos 951 especies de peces, 1,608 aves, mamíferos 403, anfibios 557, reptiles 450 y vean, plantas vasculares, ¿sí? Que es la mayor cantidad, 17,934 especies, vean, por eso nos hacen, hacemos o somos un país único, ¿sí? Por esta variedad tanto de especies y de flora y de fauna. Vean, como les decía anteriormente, y eso hace que nosotros tengamos diversos tipos, ¿no? Tenemos de biomas o ecosistemas, tenemos páramo, tenemos bosque templado, bosque húmedo, los manglares, vean, eso nos hace cierto que nuestro país, en este sentido, sea una zona rica en muchos aspectos. Bueno, bueno, hasta aquí vamos a quedar con la clase del día de hoy, ¿no? Por favor. Por favor.